Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hypercar Alpine A424 que ya da sus primeros pasos en el circuito Paul Ricard y bueno, como sabemos el nuevo coche LMDH de la marca automotriz francesa que va a competir en el World Endurance Championship y las 24 horas de Le Mans del año siguiente, o sea 2024, cubrió su primer kilómetro en una sesión de pruebas precisamente en Le Castellet y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el reciente mes de junio, la víspera de la especial versión Centenario 1023, la 24 horas de Le Mans, este mismo aniversario de esta clásica competencia resistencia automovilismo, Alpine materializó lo que era un secreto a voces, su entrada en la nueva categoría reina Hypercar con su propio modelo LMDH, el Alpine A424 que va a competir en las 24 horas de Le Mans y en el resto de las competencias del World Endurance Championship a partir del año siguiente hacia 2024 y bueno. Y así, luego de su debut, ahora el PIN arrancó las primeras pruebas con su nuevo vehículo de competición en una de las pistas de prueba por excelencia, el circuito Paul Ricard, aunque no solamente este famoso trazado galo que ha sido recientemente el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, también fue el escenario de los primeros kilómetros del modelo A424 y bueno, con el veterano piloto de la marca, o sea, Nicolás Lapierre, a los mandos de este nuevo coche, se estrenó a inicio de este mes y apenas unos meses se realizó un rodaje en la misma pista del aeropuerto de Le Castellet para comprobar el buen funcionamiento de sus sistemas para posteriormente pasar al próximo día a la pista Paul Ricard para realizar unas tandas cortas con las que comenzar a optimizar cada uno de los elementos de este automóvil, ya sea su caja de transmisión, los frenos y el sistema de refrigeración y por supuesto, su bloque biturbo tipo V6 de 3,4 litros, nacido como el del modelo de F1, NVIDIA y Chattelion y bueno, como finalmente este modelo remató la semana con un relevo de 30 vueltas y más de 700 kilómetros recorridos no solamente con Nicolás Lapierre, sino también con Mathieu Paxivierre y Charles Milesi, uniéndose los últimos 10, bueno, nuestro balance inicial es satisfactorio con un kilometraje bastante elevado que nos ha permitido llevar a cabo nuestro programa paso a paso, se explicaba Bruno Famic, que es el director de Alpine Motorsport y bueno, los pilotos se mostraron bastante satisfechos con el coche, a pesar de algunos puntos difíciles en los que ya estamos trabajando con vista a las próximas pruebas, pero hay que ser realistas, el trabajo no ha hecho más que empezar, aún nos queda mucho por hacer en un plazo de tiempo extremadamente corto antes de nuestra primera carrera, bueno, por primera vez en nuestra historia tenemos la oportunidad de participar en un proyecto de esta envergadura desde el principio, este proyecto también conlleva su cuota de desafíos, ya que los equipos de Alpine Racing y el nuestro están trabajando juntos como un equipo para sacar el máximo partido del Alpine A424, eso agregaba también Philip Sinol, team principal del Alpine Elf Endurance Team y bueno, la primera impresión general es bastante positiva y la ausencia de problemas de bloqueo desde la primera vuelta nos ha permitido conocer el coche con bastante rapidez, nuestro conocimiento del coche aumentará a medida que continúen las pruebas de desarrollo, los próximos 6 meses serán ciertamente intensos hasta nuestra primera carrera en Qatar, pero todos en el equipo están más que motivados para estar a la altura del desafío, pero antes de que llegue ese momento, bueno, pero antes de que llegue aquel momento, continuarán afinando este nuevo modelo durante los siguientes meses, con la próxima parada este siguiente mes en septiembre precisamente en el circuito español Motorland en Aragón y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.